Manuel Castaño de Marisales para Colombia y Atuto. Guayacince, segundo año con el cuadro de ADN Tigo UNED, área metropolitana, Iván Darío Medina, líder del grupo. Ahora espera fortalecer la trepada y mejorar la contrarrego, Mateo García. Ahora lo que es subirse al gobierno de Europa, no es extraño para las carreteras colombianas, el guardo estrado santanderiano que llega a la familia del FN, Roberto González, panameño. Aquí está el caballero acompañándonos. El año pasado se consagró como el mejor campeonatero de su país, Roberto González, de PANMATRA, Colombia, las que ven y tú. Ahí lo tiene González, el reloj que está convincuido, bueno frente al reloj y con un muy bueno fin. Exo, forma, veterano, experimentado, conocedor con el que más de las carreteras colombianas, Nicolás Castro. Acabo de terminar su recorrido. Todo fibra, lleva 100 calor, el cazador de capa. Damas y caballeros, amantes del ciclo, su grande victoria nos consiguió punta de velocidad. Es lo que sentí, quien insisto para buscar la poca ganadora, más corazón que ciclista. Ciclista de ruedas unían los tramos contra el tiempo. El contrarrelojero Robinson, es un ciclista en la capital, en beneficio de su grupo, de su equipo. Debajo de la bicicleta, Wimbledon, uno de los mejores corredores del tipo olímpico que tiene el país. Ha destinado por los grandes podios estadamericanos, el torero y el torero. Por el gran equipo de Alberto Contaroli. Este hombre que viene del cinco, es un gran amistia, es un parvo y sitio del cuano. Liga de la Vuelta a Antioquia. Es un ciclista completo. Sube y bajo bien, Juan Pablo Suárez. Ha corrido el giro de Italia, ha corrido vueltas de España, Cayetano Sarguinto. Vota de conocimiento y de esperanza. ¡Fuerte! Campeón mundial, su primer es, el popular Polini. Juan Pablo Relectivo, con el cual ha ganado 18 títulos, entre ellos, tres letras en Colombia. ¡Oscar Sevilla! ¿Quiénes son estos? ¿De dónde vienen? ¿Para dónde van estos dos? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Robin Soloyola. ¡Oyola! Robin Soloyola, campeón de la Vuelta a Independencia Nacional. ¡Oyola! 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 Oscar Sevilla, el hombre que ha ganado todas las carreras en Colombia. Puerta a Colombia, Clásica, RSN, Clásica, Jerusalem, Clásica, Anapoina, Clásica, Muñoz, Clásica, Cataluña, Clásica, ¡Gracias! 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 Son cuatro nuevos integrantes Sentimos un aplauso pero ahora a los cuatro por favor vamos a regalarle un fuerte aplauso a estos nuevos integrantes que sean bienvenidas Continúen con nosotros temporada 2016 Oscar Sevilla Juan Pablo Suárez y el artista de la familia Guayman Roldán. Igualmente nos acompaña en esta temporada 2016 Edwin Carvajal, Robinson Loyola, Oscar Álvarez, Kevin Ríos y Nicolás Castro. Cuarto aplauso para todos ellos. Continúa una temporada más con el equipo de Don Raúl. Ahora vamos a darle la bienvenida y a conocer los nombres de los nuevos sub-23 del equipo. Son ellos Eduardo Estrada Celis, la nueva sangre del ciclismo colombiano, Elkin Manuel Castaño, Juan Daniel Pérez y Juan Fernando Zapata. Siguen en el equipo, John Anderson Rodríguez, Roberto González, Mateo García, e Iván Danilo Medina. Este es el equipo sub-23. Fuerte aplauso para los 20 integrantes. Gracias por la compañía, el gerente de EPM, el líder del grupo EPM, Jorge Lodnoyo de la Cuesta, presidente de Tigo, Esteban Iriarte, Tigo UNE. Muchas gracias. Un agradecimiento muy especial. Y aquí está el manager general del equipo, Don Raúl Mesa. Un abrazo, Don Raúl, un aplauso fuerte. El ajedrecista del ciclismo. Y al director deportivo, Gabriel Jaime Mesa Upegui. Que se unen a este grupo, a este escenario, todos integrantes del equipo, donde participamos en este momento de un conversatorio. Queremos hacerlos partícipes a ustedes también, Don Raúl, Gabriel. Con Edwin Carvajal, con Juan Pablo Suárez, con Uwey Marrotán, con Óscar Sevilla. ¿Cuáles son las ilusiones, Don Raúl? ¿Y cuál es el compromiso que tienen estos chicos con la escuadra en la temporada 2016? ¿Qué es la ilusión que tienen todos y cada uno de ellos? Pues aquí está para que nos cuente, Don Raúl, usted y su equipo. Bueno, muchas gracias, Lucho. Contento de estar aquí. Esperamos que este año sea igual como en los años anteriores, donde hemos obtenido los estufos de la Vuelta Correa de Rosca. Y, discusablemente, los corredores nuevos que nos han llegado son importantes, y no solamente los mayores, también los 23. Es un proyecto grande que tendremos hacia el futuro y que para nosotros es demasiado bueno. A todos, muy buenas tardes. Tengo años de vida en el ciclismo. Gracias a nuestros patrocinadores, EPM, Tigo, Unión y Área Metropolitana, que con su apoyo le han dado vida al ciclismo colombiano y a Raúl Mesa como ser humano. Hasta a través de estos 18 años, además de dirigir, he aconsejado como padre a estos ciclistas. Los triunfos de todos estos años están basados en el trabajo de equipo, donde no solo hay que ganar, sino que hay que sentir a la afición. Este año empezamos a ganar. Seguiremos compitiendo, respetando al rival y llevando el mensaje de EPM, Tigo, Unión, Área Metropolitana, a toda la afición del ciclismo colombiano. Una gracia de nuevo, un Dios les pague por siempre. Queremos por el momento aquí, para que nos hable de sus códigos. Buenas tardes a todos. Bueno, no, los códigos, más que todo es que nosotros cada día, todos tenemos metas en la vida, pero nosotros cada día nos levantamos con ganas de luchar, de dar todo lo mejor de nosotros y cada día tenemos una meta, que es defender un líder, hacer la carrera lo más bonita posible, respetar a los compañeros y luchar por una victoria. Es lo que... Hay veces que llegamos tarde a la meta también, muchas veces. Llegamos tarde porque hacemos un trabajo dentro de la carrera. Se cumple la meta antes. Para muchos se cumple antes. Cumplimos con el trabajo de seleccionar la carrera en la subida o en el plan están los compañeros que llevan toda la carrera unida para llevar a un líder. Bueno, así más o menos veo. El trabajo que yo hago es en la subida. Cuando me dice Oscar o me dicen, en este caso, Fabio o Juan Pablo, me dicen, vamos más rápido en la subida que necesitamos que quedemos pocos. cuando ya quedamos 10, 12 corredores, ya es la selección. Quedan los mejores de cada equipo. O sea que a usted a que le toca sacudir el palo de Guayaba. La que esté más madura es acá de primero. Y ahí se van desgranando. Bueno, los colegos, como dice mi compañero Edwin, son trabajos específicos. Uno les toca en el plan, otro definir etapas. Al sprint, que me parece eso muy difícil porque es peligroso, arriesgan mucho, hay muchas caídas. Y en el caso mío, pues, me guardan mucho para el final, ayudarle a Oscar en lo que necesite y también más libertad de ganar carreras o de pronto definir etapas y también organizar un poco el grupo porque siempre ahí necesitamos que alguien diga qué debemos hacer porque nosotros no llevamos la comunicación permanente con don Raúl o Gabriel Mesa. Entonces hay que tomar decisiones de pronto muy rápidas y a veces nos toca a nosotros mismos, a veces tomamos la equivocada, pero siempre tratamos de tomar la decisión correcta y siempre pues hablar de lo que necesitamos en el momento justo y no equivocarnos para poder lograr el triunfo. Muy bien. Weimar, en carretera le da oportunidad de pronto de fotografiar algún paisaje. ¿Ha tenido esa oportunidad? Bueno, muy buenas tardes a todos. Muy contento de estar aquí en esta presentación y que nos acompañe. pues, bueno, el único código que yo me sé es el código da bici porque yo soy pinto de bicicleta. A mí el trabajo que me toca hacer es abajo en el plan, por ejemplo, en los embalajes. hay veces me toca Weimar hay que sacar a Oscar para que puntúe en una volante porque da tres segundos y vea, por ejemplo, en la vuelta el año pasado se ganó por un segundo, por dos segundos. Entonces, eso es un trabajo muy importante y pues que mucha gente no sabe y pues eso es lo que me toca a mí, o sea, sacarle el embalaje como para que coge a segundos. Ya yo llego a la meta por ahí dos veinte minutos, media hora y yo, ¿cómo le veo? Es que así ganó un fin y tal. Pero, 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 estoy pues en la carrera pero ya hago mi trabajo en lo que tengo que hacer en el plan. Este, una curiosidad Weimar, usted en plan perfecto, rematador extraordinario, embalador maravilloso, experiencia en la pista, pero resulta que mañana hay que subir la línea. ¿Usted sí duerme esa noche? Claro, no, yo me relajo, me ha costado dormir y yo no pienso pues en ay, mañana como iré a subir y pues mi madre, no, no, pues ya, cada día tiene su afán y, y, ya doy lo, lo máximo de mí en lo que pueda ayudarle al equipo y ya llegar a la meta es lo más importante. ¿Qué le gusta pintar? Los paisajes, caballos, rostros. ¿No ha pintado bicicletas? No. ¿No le gusta? No, porque no tengo muy atareado pues de chiquilmo todo el día para llegar a seguir pintando y así que, además bien me distraigo con otras cosas, con paisajes, animales, cosas así. Con los caballos de carne y hueso. Si le pidieramos que pintara a alguien del grupo, ¿a quién pintaría usted? ¿A quién es? ¿Cuál es como el más fácil para pintar? De pronto, Cornelio. ¿Quién es Cornelio? Yo le amo a Cornelio, a ver, ¿cuál es Cornelio? Kevin, Kevin, también es muy fácil. ¿Por qué? ¿Por qué es un fácil? Porque es cachetón. Mateo. ¿A dónde está Kevin? Kevin, ¿cuánto mide Kevin? ¿Cuánto mide usted Kevin? Un 80. Un 80. Y sigue creciendo, ¿no? Muy bien. Juan Pablo, ¿usted tiene un ajuste? ¿Algo más? ¿Cuál es el código, Don Raúl? Pues que hablando de eso, que la meta para algunos a veces se acaba muy rápido y de pronto en el caso de Weimar que le dicen, Don Raúl le dice, papito, su carro la termina en el kilómetro tal, donde empieza la subida y hasta ahí tiene que ir adelante como sea. Don Oscar, Sevilla, ya se miró el triunfo de ayer, Don Oscar, Sevilla, en el Valle. Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad que feliz, muy contento de ese triunfo. Creo que es motivación, ilusión, destacar que ese triunfo no se lo vio, ¿no? Como digo siempre, creo que valoro mi trabajo con mis compañeros, con los auxiliares, con los directores, con los patrocinadores que están ahí siempre apoyándonos. Y es un triunfo muy importante con el que fue hace una semana y media en el campeonato nacional de contrarreparitivos también, del cual han sido muy orgullosos. Y hablar un poco de todo, es como decimos, esto es un equipo de trabajo, somos un grupo de trabajo que cada uno tiene su objetivo, cada uno tiene su orden mandada, su planificación y funciona como una cadena, ¿no? Entonces, existe mucho la comunicación entre nosotros, ¿no? A veces, quizá, no sé, a usted a la vez le tocaba, por ejemplo, ayer trabajar más al final, él no se sintió bien, es un verdadero muy bueno, muy sincero, un dijo, no, no me siento bien, voy a trabajar antes, pero no me siento bien el todo. Entonces, cambiamos ciertas labores de trabajo durante la carrera con el cual buscar mejor para el equipo, ¿no? Igualmente yo, yo puedo ser el líder de tal carrera, pero quizá llegue a la última etapa y no me encuentro bien. Ahí está Fabio, está Cayetano, está Juan Pablo u otro, porque todos son grandes corredores para ganar. y igualmente hablamos, nos miramos, mira, yo no voy bien, mira todavía, prueba tú, ¿qué hacemos? Sobre todo, es la unión que tenemos, el grupo de trabajo que nos ha transmitido Raúl y Gaby, creo que es muy importante, igualmente los auxiliares que trabajan con un encanto maravilloso, no privan de los masajes, en la bicicleta. Yo personalmente soy un corredor porque sobre todo a Nicolás Mecánico lo fastidio mucho, con las posiciones de la contrarreloj, los platos, la silla. Lo hago obviamente con ilusión de ganar, de mejorar, pero hoy me tienen paciencia, me aguantan y eso creo que es importante para todos, y sobre todo, es repetir eso, que todos los grupos son del equipo, creo que todos se entregan sin miramiento, no miran que luego van a llegar a 20 minutos, si no están felices que hemos ganado, creo que cada uno está abriendo su trabajo en cada momento, y sobre todo transmitirles también a mis compañeros, a los jóvenes que no solamente se van a quedar de gregario, que uno nace gregario y se va haciendo líder, yo creo que cuando empecé en el ciclismo comencé trabajando a grandes corredores como Escartín, Neras, Janurich, y era el que subía al agua, el que bajaba por el bocadillo, el que subía al banano, el que marcaba, el que hacía el plano, poco a poco fui mejorando y me gané, digamos, el estatus de líder, pero bueno, creo que todos tienen la oportunidad, que es un equipo que no gana uno, que no ganamos todos, y la clave del éxito es el trabajo del equipo. Para nosotros un bocadillo es un bocadillo de guayaba con leche o con masa morra y no lo disfrutamos. Para Oscar Sevilla, ¿qué es un bocadillo? Ya me he acostumbrado al cambio, el bocadillo, además, yo voy amante del pan, ahora que más te falta el pan, es lo que más te falta, un bocadillo es un baguer abierto lleno de, no sé, de atún, de huevo, de jamón, es un bocadillo, y a veces echo de menos, después de la etapa, sobre todo. ¿Quién se lo prepara? Bueno, aquí la verdad que tengo la suerte de mi mujer que me ha consentido muchos años, me cuida, que mezcla de mis éxitos, de mis historias, por la tranquilidad que me da, por el cariño, y siempre que ella puede ir a las carreras no falta el bocadillo, me lo lleva al terminar, sabe que me gusta, sabe que, que muchas veces es efecto, digamos, ya anímico, encontrarse con una familia que te gusta, acabar una etapa de 200 kilómetros, recuerdo, por ejemplo, al acabar la etapa de, Vuelta a Colombia que llegamos a Bogotá desde Sogamoso y quedamos en Tajaro hasta Aguagas, ¿no? Entonces, recibir esa recompensa para mí era muy positivo y muy bueno. Muchas veces depende el corredor porque, bueno, hay etapas con bastante frío, también se compone el cariño por las calorías y sí, también, para subir un poquito el azúcar. Cuando los, cuando los finales son muy fuertes y fuertes. Muy bien. La verdad, con pan, se cuida mucho. ¡Gracias! 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 ¡Nosotros somos, colocadores! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sueño cumplido! Aquí están... ...de los jóvenes, yo lo llamo, es trincheras, camuflauses y fusiles. Buenas tardes, mi nombre es Juan Daniel Pérez y somos de Ituango. Pues, les voy a contar la historia, pues, como ingresé al ciclismo. Pues, y ahí se lo voy contando. Yo, cuando comencé a montar bicicleta, pues, yo me antojé de una bicicleta ruta. Y le dije a mi papá, vamos a arreglar una bicicleta ruta. Y él me dijo, no, eso seguro es una como para que me des la bicicleta por ahí colgada. Entonces, vean, eso era el mejor equipo de Colombia. Me acuerdo... Me acuerdo cuando mi amigo tenía, pues, se compró la bicicleta de ruta. Y yo lo veía y yo, ay, qué bacano. Él me convidaba a montar, yo tenía por ahí en alto terreno, aunque era de hierro. Y yo le dije, él me convidaba a montar y yo, ah, pero si yo no tengo bicicleta, pues, qué vamos a hacer. Y me dio una idea. Y me dijo, Juan Aniel, vamos a hacer un bingo. Claro, hicimos el bingo, íbamos, me madrugaba a las 8 de la mañana a venderle las tablitas a todo el mundo. Me metí a todos los negocios. Recodimos 1.500.000 y bingo. Nos compramos mi bicicleta. Nos compramos mi bicicleta. Y ese mismo día hicimos 60 kilómetros. Y yo nunca lo sabía de chico. Fue mi primer fondo que hice. Fue lo cumplido. Con esta dos nuevas figuras, la nueva sangre del ciclismo colombiano. Cuando llegó la vuelta a nuestro pueblo, yo le dije a Juan Daniela y Juan Daniela. Llegó la vuelta a Colombia, a Ituango. Era él en carne y hueso lo que siempre habíamos por televisión. Ese día que llegó la vuelta a Colombia, a Ituango, no sabíamos ni cómo llegamos al campamento. No, no, no nos esperamos ni en un sueño conocer ni a don Raúl Mesa ni a Oscar Segui. Bueno, después de almorzar, se nos acercó don Raúl, se nos presentó, nos dio unas gorretas, unas caramañolas. Y él nos dijo, esperen un tiempecito para avisarles qué va a pasar con ustedes. Y al tiempo llamó Juan Daniela, seis meses después de la vuelta a Colombia. Seis meses después recibí la llamada de don Raúl Mesa, diciéndome, ¿cómo estás Juan Daniela? Hablas con don Raúl. Te espero el 29 de febrero con tu amigo Juan Fernando para presentarlos con el equipo. Cuando don Raúl me dio esa noticia, yo no sabía qué hacer. Yo estaba en mi casa, yo era asustado. O sea, es como una noticia, no se la cree. Yo salí, llamé a Juan Fernando y le dije, hermano, estamos, pues vamos para adelante. Y lo llamé a él y tampoco se las creía. Cuando Juan Daniel me dio la noticia, yo no le creía. Yo le dije, no, eso es mentira, pues. Cuando don Raúl llamó a mi mamá y le confirmó y cuando me dijeron eso, yo no sé, yo me tuve que sentar. Pero bueno, yo les quiero dar las gracias a todos ustedes. Y lo único que tengo para decir es que seremos ejemplo y motivación para muchos niños y jóvenes y tuanguinos. Y siempre me he criado con un pensamiento y es que querer es poder. Gracias EPM y gracias a todas estas buenas personas que nos colaboraron. Siempre juntos con motivo de unidad y a la metropolitana. Y muchas gracias por todo. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.